Amigos, bienvenidos. Este es nuestro programa número 8 de un total de 33 en que vamos leyendo el itinerario de la mente hacia Dios. Con este título tan bello y en cierto sentido tan ambicioso, nos enseña San Buenaventura desde el siglo XIII hasta nuestros días. En este momento estamos leyendo del capítulo primero donde se presentan, podríamos decir, los grados fundamentales de ascenso hacia Dios partiendo de las cosas y el santo nos está hablando del papel fundamental que cumple el entendimiento. El entendimiento por una parte entiende, que es algo así como tomar conciencia, abrirse al ser, podríamos decir filosóficamente. El entendimiento es bendecido, con el don de la fe. En esto coinciden San Buenaventura y Santo Tomás. Ese es muy bello, ver cómo estos dos grandes doctores coinciden, porque efectivamente dice Santo Tomás que la máxima perfección de la inteligencia es la fe. Y así también San Buenaventura nos habla aquí del creer como un acto propio del entendimiento en la medida. Claro está en que es bendecido por la acción del Espíritu, por la gracia. Y luego nos habla también del entendimiento que investiga. Entonces en la sección, en el programa anterior, el programa número siete, hablábamos del entendimiento en cuanto simplemente entiende. Y nos vamos a encontrar en este programa que nos habla del entendimiento en en cuanto cree, en cuanto es bendecido por la fe, y el entendimiento en cuanto investiga. Corresponde a los números doce y trece del capítulo primero de esta obra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el segundo modo, el aspecto del entendimiento que cree, considerando este mundo, atiende al origen, al decurso y al término. Pues por la fe creemos que la palabra de vida formó los siglos. Por la fe, creemos que los tiempos de las tres leyes, a saber, de la naturaleza, de la Escritura y de la gracia, suceden unos a otros y transcurren ordenadísimamente. Por la fe creemos, por último, que el mundo ha de terminar por el juicio final, echando de ver en lo primero la potencia del sumo principio, en lo segundo su providencia y en lo tercero su justicia. En el tercer modo, el aspecto del entendimiento que investiga racionalmente, ve que algunas cosas sólo existen, que otras existen y viven, que otras existen, viven y disiernen. Y que las primeras son ciertamente inferiores, las segundas intermedias y las terceras mejores. Ve, en segundo lugar, que unas cosas son corporales, otras parte corporales y parte espirituales, de donde infiere que hay otras, meramente espirituales, mejores y más dignas que entrambos. Ve además, que algunas cosas son mudables y corruptibles, como las terrestres, que otras son mudables e incorruptibles, como las celestes, por donde colije que hay otras, inmutables e incorruptibles, como las sobrecelestes. Luego de estas cosas visibles, se levanta el alma a considerar la potencia la sabiduría y la sabiduría y la bondad de Dios, como existente, viviente e inteligente, puramente espiritual, incorruptible e inmutable. Uno inmediatamente puede concluir que San Buenaventura tenía un cierto gusto por el número tres. Y esto es algo muy propio de la espiritualidad cristiana, que por algo también es trinitaria. Ya hemos mencionado cómo él se refiere a Dios en cuanto a sus tres atributos principales, es poderoso, es sabio y es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Luego, en la condición temporal, pues aparece el pasado, lo que Dios ya ha hecho, el presente, lo que él hace, el futuro, lo que nos aguarda. O también el esquema que hace, que es muy propio de San Buenaventura, el de las tres leyes. Entonces, la ley de la naturaleza, que es anterior al pecado, la ley de la Escritura, lo que aparece básicamente en la ley de Moisés, y luego la ley de la gracia, es decir, el régimen nuevo que trae el Espíritu Santo. Pero lo importante es darnos cuenta que, a través de la investigación, a través de la aplicación del entendimiento, a las cosas de la fe y a la realidad misma de nuestra vida, podemos siempre levantarnos a la consideración de quién es Dios y de cuánto ha hecho por nosotros. Gracias por estar aquí. Que Dios nos bendiga. Con afecto les ofrezco también la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.